Como que ya se quitó, pero sí, sí estuvo, estuvo fuerte. Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a mostrar un video de un viaje que hicimos a Mexicali. Nos fuimos por la carretera libre y de ahí pasamos a La Rumorosa. La Rumorosa no nada más es el camino, es un poblado. Mucha gente cree que nada más es un pedazo de carretera, pero no. En realidad también es un poblado. Y pues bueno, de ahí, en el trayecto ahí vimos varias cosas. Nos llevó cuando veníamos de regreso. Y pues bueno, aquí está lo que vimos ese día. Bueno, pues estamos aquí en la laguna de Japa, que es esa que se ve hasta allá. Pensamos que era un mito, pero no. Siete de la mañana. Estamos esperando la nieve. El toro. Futuro toro. No, no es vaca. Definitivamente no es vaca. Y pues bueno, esperaremos un rato más. Donde se ve azul, la nube y más azul. También por allá se alcanza la vea del parque eólico. Muy bonito por cierto. Estamos llegando a La Rumorosa, al pueblo de La Rumorosa. Exactamente. Ah, qué bonito, parece mar. Y estamos aquí como en su especie de centro cívico. Está la estación de bomberos. Está un kiosco. El letrero ahí de La Rumorosa. Y ahorita está lloviendo muy finito. La verdad es que está temprano. O sea, son las, casi las ocho y media de la mañana. Y pues así es como se lo van a encontrar. Aquí, un área de mesas para, para jugar. El kiosco. Y pues la verdad está muy sencillo, pero, pero la verdad también está muy, está muy bonito. Esas sillas enormes en La Rumorosa, Baja California. La delegación de La Rumorosa también. Y pues la verdad está, está muy bonito. Hay letrero que no puede faltar. Unas bonitas sillas y pues está aquí la, la placita. Nosotros estamos aquí en La Rumorosa y pues bueno, viéndolos de este punto de vista estamos más cerca de Mexicali que de Tijuana. Esta es la caseta, está aquí, está aquí adelante. Esta es la caseta. Y ahí adelante, estamos por la parte de la carretera libre. Ahí adelante está, es como el retorno y es donde empieza la, donde nace la carretera de cuotas rumbo a Tijuana. Y pues ya por ahí se empieza a bajar hacia la carretera de La Rumorosa. Estamos en el mirador ojo de águila, rumbo a Mexicali, aquí en La Rumorosa. Esta es la vista que se ve, un bonito arcoiris. La frontera. El tubo que surte el, que surte el agua del río Colorado hacia Tijuana. Pues la verdad está muy bonito. Vamos bajando, la verdad, esa es la carretera que va de subida. Y pues la verdad no, no deja de ser impresionante. Allá también se ve la frontera. Y allá está la carretera donde venimos. Porque aquí rodean la sierra. Es increíble. Bueno, a mí por fin se me hizo conocer el, el, el mirador del caballo blanco. Ahí está el caballo blanco. Es muy raro, es muy raro ver que, que La Rumorosa está en color, que se vea verdecito. Obviamente estaba lloviendo mucho, pero pues normalmente es color sepia. Ahorita nos tocó ver, aquí en verdecito. Están haciendo unas remodelaciones y pues bueno, el letrero de La Rumorosa. La verdad es que es imponente, ¿eh? No importa cuántas veces pases por aquí, siempre te sorprende. Estamos aquí en un parador turístico. Que se llama La Cuesta. Y pues bueno, aquí lo que podemos encontrar es gasolina, un restaurante, y este, una tienda, y este, este sanitario, y bueno, una casa de cambio. Y esto lo vamos a encontrar, este, antes de empezar a subir hacia, hacia La Rumorosa. O sea, aquí ya estamos en la, en la parte de abajo. Una sillita. La verdad está muy completo. Está muy completo, entonces para allá, va hacia Tijuana. Y hacia allá. A Mexicali. Cargando. Esta es la entrada de la Laguna Salada. Ahí. Ya se quieren ir. Y el concierto de Pavarotti, Sin Fronteras. En el 2003. Se hizo allá. La entrada, para allá, es hacia Mexicali. Y hacia allá, es hacia Tijuana. Y pues bueno, todo que se van a encontrar cuando vengan por acá. Hay un camino, en otras ocasiones lo hemos recorrido mucho más. Pero ahorita, como está nublado, y pues es posible que llueva, también ya nos hemos quedado atascados en alguna ocasión. Vamos a arriesgar ahorita, nos quedamos aquí en la entradita. Estamos en Mexicali, la UABC. Bienvenidos a Mariscos del Sonorense. Pero, en realidad es el bosque de la ciudad, pero, está cerrado. No abren hoy. Entonces, allá, allá, incluso se alcanza a ver una, hay un laguito. Allá, y pues bueno, creo que no se nos va a hacer conocerlo. Pero bueno, le llaman el bosque de la ciudad. Estamos en Plaza Cachanilla. Entonces, pues ya, la verdad está muy bonito, está muy agradable. La parte principal. Y pues bueno, venir a Mexicali y no pasar a comer comida china, pues, bueno, no está bien. Nos recomendaron este lugar, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal está. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, acabamos de subir la Rumorosa. ¿Qué tal? ¿Qué sentiste? Manejé en Rumorosa, con mucha niebla. Lluvia. Lluvia y por primera vez. Excelente, fue un buen experimento. Sí, la verdad es que sí. Estuvo divertido. A ver si está en la chingada, porque me mira. Ya llegamos aquí a la caseta. Ya ahorita, allá vamos rumbo a Tijuana. Y pues sí, efectivamente está. Sí, se vio un poquito nublado. Entonces, pues, esto es aquí llegando a la caseta. La parte de arriba. Qué loco, ya empezó a caer el agua nieve. Estamos a dos grados. ¿Dos grados? Alta, ¿verdad? Sí. Estamos saliendo del poblado de la Rumorosa. Y pues efectivamente ya está, ya está empezando a caer agua nieve. La verdad es que es un buen de frío. Estábamos hace ratito a dos grados. Y pues bueno. Ahorita es más agua que nieve. Misión cumplida. Ya está nada más aquí la nieve. Estamos a cero grados. Estamos a cero grados. Por la seña, por capa. Ya. Pero es parte de un poquito. No, pues ya ahora sí empezó a nevar con todo, ¿eh? O sea, ya cero agua nieve. Bueno, sí, esto es agua nieve, pero ahora sí ya es más nieve. Ya tenemos aquí la nieve. Sí, con todo, ¿eh? Un paisaje bastante nebuloso. Sí, hermoso. Sí, así. Bueno, sí, no es agua nieve. Esto sí es nieve. Completamente. Ya se ve todo blanco. Ya se ve blanco. Se ve increíble. Está muy cañón el paisaje. Eh. Nomás. Eh. Jejeje. Se ve muy bonito el paisaje. Y... Vamos a hacer con una selfie con el flash. ¿Qué? ¡Gracias! Pues ya, ahorita estamos aquí. Ya vamos rumbo a Tijuana. Pero sí, sí nevó con... Sí nevó. Como que ya se quitó. Pero sí, sí estuvo... Estuvo fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Anímense a viajar. Recuerden, por favor, no nada más tiene que ser todo en combi, o no nada más tiene que ser todo bobocho. En cualquier coche. El chiste es que se animen a viajar y también las vivan ustedes. Saludos, suscríbanse. Bye. Saludos, suscríbanse. Saludos, suscríbanse. Saludos, suscríbanse. Saludos, suscríbanse. Saludos, suscríbanse.